proyecto acuario autosustentable bueno este acuario tiene un poco de plantas es donde tengo las crías de los guppi flama no tiene aireador y no tiene filtro pero como tiene plantas y va bastante bien vi que se empezó a poner un poco oscuro entonces puse un filtro natural la batata batata camote no sé si se llama de otra manera se puse un corcho este flotante que aca se le dice tergopol si nuestra plantita de batata es una batata donde la base está abajo del agua y está tirando raíces esas raíces van a absorber todo lo que es amonía con nitratos nitritos mientras tanto nos va a dar una planta de batata ya lo hicimos y funciona muy bien quiero que vean cómo está la pecera y en 15 días vamos a mostrar el avance díganme qué les parece suscríbanse chicos y dejen su like vamos